El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj Dime que tiene en tus ojos, que con ellos me he perdido El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj El jardín del aire viene, y por eso te escogí Ahora que el mundo se ocupa, tienes que conocer para mejor El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día, yo te quiero más que más Que cada día, yo te quiero más que más ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj El cielo cayó la rosa, de tu pelo se abre el veloj ¡Oh! Que hay una rosa que en el aire se ha perdido, se ha perdido tu amor, se ha perdido tu futuro, vivo yo, porque la flor en el cielo, en el aire se extinguió, del cielo. Que hay una rosa que en el aire se ha perdido, ¿cuánto, cuánto, cuánto yo? Que yo te adoraba y te vería, tú eras mi plan para mí, de noche y día en mi jardín.